Hola Amiguitos Soy Marta Colipeto y en este video Ahora voy a decir unas cosas Muy rápido porque ahora lo voy a grabar Pero bueno Si no he subido un video Es porque estuve enferma Estuve gripe, la gripe no se esta llevando Aquí en Argentina Una amiga acaba de venir, ahora se fue pero Si estas viendo esto No estoy afónica, me estaba diciendo Acá en la casa que estoy afónica Eso no es cierto No estoy afónica No estoy afónica No entiendo a la gente de ahora Pero no importa Igual, bueno ahora estoy de vuelta el domingo Les juro pero les juro que voy a grabar un video Es que van a venir un montón de amigos aquí Y vamos a hacer, bueno en mi caso no En otra casa pero igual Vamos a hacer un montón de retos Eso espero Pero bueno ya no importa Así que vamos a empezar el video Chau Ay te acuerdas el dia que mi novia mito Ay es una morna Si Ay hice muy bien Tienes razon Espera Como sabes eso Ay 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 es verdad se me cayeron eso Esto fue todo por grabar Solo por grabar un video Pero ahora lo ordeno Esto yo me acuerdo que lo había hecho en un youtuber No lo estoy copiando solo es que quería hacer un video rápido Si se me cayeron Si se me cayeron Pero ahora hacemos un corte y Y ahora vuelvo Ok acá ya ha vuelto Si escuchan sonidos porque esta planeada la tele Mi papá no está aquí Estoy chile en mi casa Acaba de venir Pero bueno Espero que les haya gustado el video Estos celulares los que ven aquí Va a subir un di que Ahorita voy a grabar eso y Y les voy a enseñar como hacer Esperen un rato Lo siento si escucharon Mi papá era el Bueno Y ahora está abriendo cosas Pero bueno Aquí están los celulares que hice Y ahora le está saludando la petuña Padre Haz un poco de silencio ¿Quieres? Hace silencio Ay Dios Que haga silencio Lo siento Estos celulares Les puedo enseñar Les puedo enseñar Les puedo enseñar Estos celulares Y pueden ser para Little Becho O para más Little Pony Ya va a subir esto Asi que espero Ahora si que les haya gustado el video Denle like Y suscríbete a este canal Un saludo al canal de Pepin00 No se Me dijo una amiga Es que su hermano tiene Una amiga mía Tiene un hermano Que tiene un canal en Youtube Asi que un saludo a este canal Asi que espero que ahora Les he gustado el video Denle like Y suscríbete a este canal Bye Bye